Es un trabajo que requiere un poquito de tiempo. Los familias están aquí citados para darle la acta, un tanto así para venir a... Lo que pasa es que aquí hubo un pequeño inconveniente, como te dije, que prácticamente se tuvo que, como todavía se derogaron movimientos en esto, que en el transcurso del día no se pudo suscribir el acta como participación, porque si no no estarían los alumnos reales. De todas las municipalidades lo estarán haciendo igual, pero hubo más eficiencia en cuanto a todo este sistema. Los sistemas para eso están, para facilitar... Lo que pasa es que estas municipalidades, las que lo hicieron posteriormente, no hicieron ningún movimiento casi. Por ejemplo, ahorita estaba hablando con los de Comalapa, el auditor está ahí desde la familia y todavía sigue ahí. Pues cuando el día empezaron, o tuvieron mejoraciones de gastos ahorita para cumplir lo que son obligaciones de lo que tenían contra ellos, como el aporte, por eso estuvieron movimientos. Es por eso que... Bueno, si no hay otra manera, mejor sigamos, porque todos modos con las implicaciones no van a usar, tenemos que seguir. ¿Puedo seguir? Sí, entonces pasa. Entonces, yo por eso es que prácticamente lo estoy haciendo de esta manera. Porque... ¿Cómo se hace la condición? Porque como les decía, el día de hoy también hubo un movimiento, ¿no? Pero sigamos. Por lo que ocurre. Entonces, aquí son todas las rendiciones para que se presentaron en su momento a la contraria general de acuerdo. Esa es la hoja que emitía. Entonces, aquí vamos a bajar prácticamente los saldos que siempre ha obtenido para poder llenar este cuadro. Entonces, aquí vamos a bajar prácticamente los saldos que se presentaron en su momento. Entonces, aquí vamos a bajar prácticamente los saldos que se presentaron en su momento.